Palabra suelta. Palabra suelta. La mayoría es porque pronto aparecerán ahí en la pantalla los teléfonos de nuestro estudio acá en la ciudad de Quito y recuperamos, espero yo, su participación en Palabra suelta. Usted me ayuda a hacer el programa cuando usted trae inquietudes, preguntas, reflexiones para nuestros invitados, nuestras invitadas. Así que el exhorto está ahí, participar en el programa porque ya hay las condiciones, le reitero, estamos en vivo. Ni siquiera yo mismo me lo creo. Hemos venido grabando muchísimos meses el programa. Hay encuentros que perduran para, qué sé yo, el resto de la vida. Hay encuentros que quizá nacieron de una manera informal y se fueron levantando y dejando un legado. Y eso está pasando en Quito. Ahí en la zona de la Mariscal, desde hace un buen tiempo, un grupo de intelectuales, de pensadores, de escritores, de poetas, de ensayistas, se reúnen todos los viernes. Aunque muchos de ellos, o quizá todos, son agnósticos, religiosamente, todos los viernes están ahí en la Petit Mariscal, un lugar de encuentro. Bueno, es un lugar, casi es una tautología, es decir, un lugar de encuentro. Almuerzan todos los viernes y desde sus distintas vertientes hacen probablemente operaciones quirúrgicas. Entonces, reflexión sobre la política interna, sobre la política internacional, los movimientos artísticos, seguramente desbaratarán a algunos escritores o escritoras porque no hay mayor crueldad que lo que opina el del oficio. Así se dice desde siempre. Así que este encuentro de palabras sueltas es para conversar con los Kavier Nicolás, así se llaman, este grupo de intelectuales. Por supuesto, son numerosos, creo que son más de 12 o 13 y lamentablemente solo vamos a poder contar con tres de ellos acá. Tienen un problema, no admiten mujeres y esta es una cosa grave en esta época, así que se van a tener que defender. Ya lo veo a Edgar Allan García con una cierta gestualidad. Edgar Allan García precisamente es uno de nuestros invitados, usted lo conoce, es escritor, ha publicado ya no sé cuántos libros. Edgar Allan ha ganado muchos premios acá en el Ecuador, internacionalmente también, y lo acompaña en esta primera parte, perdón, de palabra suelta, Quinto Lucas, que es un escritor también, periodista, uruguayo, ecuatoriano. Quinto Lucas ha animado la reflexión a través de sus ensayos, ensayos periodísticos, y usted también sabe que Quinto fue viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Bienvenidos, gracias por estar aquí en Palabra Suelta en esta fiesta del libro, ¿no? Edgar Allan, ¿no? Porque este libro, a ver si una cámara me ayuda, este libro se va a presentar el próximo viernes 14 a las 7 de la noche en Flaxo. Este viernes, este que viene. Este viernes, dije próximo, ¿no? Sí. Y no me puedo equivocar con ciertos rigores, ¿no? Este viernes lo presentamos, sí. Este es el segundo trabajo que presentamos, porque hay un dossier que salió el año pasado. El año pasado. El año pasado. Y también ahí recopilamos algunos textos de los cabiernícolas. Nos llamamos cabiernícolas porque es cada viernes. Sí. No por cabiernícolas, precisamente. Bueno, eso de la ausencia de las mujeres puede hacer pensar otras cosas, ¿no? No, no. Hay mujeres que son invitadas regularmente, pero no somos un grupo de hombres que se reúnen a conversar, a la cháchara también, porque hay muchísimo humor entre nosotros. Y a veces el humor es un poquito subido y nos avergonzamos si hay alguna fémina que pudiera mirarnos mal por cierto tipo de chistes. Entonces, cuando es el cumpleaños de alguien o es una ocasión muy especial, entonces nos reunimos con nuestras esposas, con nuestras compañeras, y entonces ya es otro cantar. Incluso con cantada y todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, somos los cabiernícolas y alguna gente nos ha querido ver como misóginos, cuando en realidad somos misántropos, decía, habló más. Pero yo no he querido lanzar eso como una provocación, Edgar Allan. Tú aportas en este segundo volumen, porque ya nos aclaras el primer dossier, en donde se recogió también algunos de los trabajos de ustedes, con esta cosa que también es muy característica de tu literatura, muy característico. Bueno, el cuento breve, el cuento corto, en eso has venido trabajando muchísimo tiempo. Sí, bueno, los micro cuentos, los mini cuentos, los textículos también se llaman, son, bueno, yo le puse en esta ocasión así. O sea, ratificando aquello, el patriarcado machista. Se sabía que iba a caer por ahí. Bueno, porque son unos textitos. El asunto es que una vez en la universidad, mientras abría un libro de filosofía, me encontré con un micro cuento inesperado, porque yo esperaba sumergirme en un ladrillo. Y en ese micro cuento había un suicida que se lanzaba del piso 20, porque el mundo se había terminado, una guerra mundial había exterminado a toda la raza humana, y él no le veía sentido a seguir vivo. Entonces se lanza, y cuando está a punto de tocar el suelo, oye que suena un teléfono. A mí me estremeció ese micro cuento, y la verdad es que me quedé así viendo pajaritos, y abandoné el libro de filosofía. Me llegó hondo. Y después descubrí que también Julio Cortázar, Borges, y una cantidad enorme de escritores también se habían sumergido en el micro cuento. Y me parecía que era muy difícil, o sea, todavía me sigue pareciendo. Pero a medida que fui incursionando en el género, o este subgénero, como quieras llamarle, me di cuenta que esto era muy particular mío, que yo tenía la capacidad de hacer esta síntesis, de mostrar la punta del iceberg, ¿no? En donde tú podías de alguna manera intuir lo que estaba detrás. Y, bueno, en las dos entregas, en el dossier del año pasado y en este, he preferido, en lugar de poner poesía, ¿no?, o poner un cuento largo, he preferido poner diez pequeños cuentos. Yo he de empezar con este, es el más cortito. El más cortito. Y después tú puedes escoger uno, y ahí sí lo lees tú. Muy bien. Yo quiero leer Crueldad. Crueldad dice, de todas las posibilidades de abandono, ella escogió la más perversa, se quedó a vivir con él. Cruel. Es muy cruel. ¿Por qué tuviste que leer ese? No, mentira. Con ese empieza tu entrega de los diez micro cuentos en este libro de los cavernícolas. Cabiarnícolas. Cabiarnícolas. Perdona, perdona. Bueno, yo, si me invitas a leer un... Bueno, yo te voy a leer uno que se llama El buzo, que es aún más cruel que ese, y dice así, está en la página 96. La desesperación la había hecho caer demasiado bajo. Se recriminaba Naomi, mientras yacía acostada bajo ese hombre grasiento, calvo y maloliente, en un motel perdido entre los hacinados barrios del norte. Mientras todo eso sucedía, ella se dio tiempo para observar la lámpara de plástico, los tapices de mal gusto, las cortinas rojas gastadas por los años y el descuido. Solo entonces reparó en que el hombre seguía sudando y rugiendo en su frenético afán de descargar en ella su rabia o su tristeza, o ambas. Naomi decidió entonces ayudar a que esa abominación terminara de una vez por todas, fingiendo con gritos agitados un placer que no sentía. Tras los espasmos del tipo, ella suspiró aliviada. Con lo que cobrara esa noche, se dijo, pagaría lo que le faltaba del arriendo y compraría algo de comida. Cuando Naomi volvió a ducharse, observó que el hombre yacía despatarrado, con los ojos muy abiertos. Se acercó y no lo escuchó respirar. Asustada, Naomi se vistió a la carrera y tomó su billetera del pantalón que estaba sobre la alfombra. El infeliz no tenía sino un par de billetes bajos, ni la décima parte de lo que habían pactado en la calle una hora antes. Naomi lo maldijo llorando, pero pudo más el miedo a la policía, así que se echó a caminar en medio de un laberinto de calles oscuras, hasta que desembocó en una avenida en la que por fin pudo tomar un autobús. Cumplida con éxito una vez más su rutina, el hombre calvo se incorporó y luego de vestirse se embarcó en el auto que había dejado afuera. El hombre sonrió con una sonrisa que parecía una mueca de desolación más que otra cosa. Eso de haber sido buzo profesional de joven, ahora le servía para aguantar la respiración hasta 10 minutos, sin desesperarse. Edgar Allan García, usted lo conoce, es parte de este colectivo que surgió, creo que de manera espontánea, Quinto Lucas también nos acompaña, ya lo hemos presentado. ¿Cómo surgió, Quinto, este grupo? Bueno, es importante un poco conversar cómo surgió en el sentido de que es un grupo de amigos. En otras épocas, en la década del 60 o 70, surgían grupos que tenían una concepción ideológica similar, una concepción política, una concepción estética similar. Este grupo es casi que un grupo típico del postmodernismo, le digo yo, que a Abdon le encanta. Porque en realidad nos juntamos como amigos y tenemos posiciones a veces ideológicas distintas, posiciones políticas en lo coyuntural también distintas, inclusive hasta visiones estéticas. Si uno ve la forma de escribir de cada uno, son visiones a veces distintas. Entonces, lo importante es esa amistad que ha existido entre nosotros y que además nos lleva a hacer cosas en conjunto. No solo a reunirnos, a reírnos los viernes, a analizar cosas y burlarnos de la realidad, sino también a hacer libros y ese tipo de cosas. Digo porque cuando se pregunta, y a veces en el Facebook y en todas las redes que son misógenas, es que es lo mismo que si hay un grupo de mujeres que son amigas y se reúnen los viernes para comer o para tomar un café y sacan libros y es un grupo de mujeres, ahí no hay hombres. Y esto es un grupo de hombres que fuimos amigos desde el principio. No pensamos hacer ni una revista ni un proyecto cultural. Finalmente hacemos cosas culturales y trabajamos culturalmente. Pero inclusive a veces, hasta en cuanto a la visión de política cultural, tenemos visiones distintas. Y eso es lo bueno, porque justamente es un grupo que no es aburrido porque tenemos muchas versiones. Y surgió como amigos que empezamos a reunirnos los viernes a conversar de todo. Y finalmente a producir cosas. Pero creo yo que si la política se va complejizando, no vas a poder escapar de vez en cuando algún pronunciamiento sobre eso. Por ejemplo, no te voy a meter en Honduras de la política nacional. Te sigo, te sigo. Pero te puedo meter en los problemas de la política brasileña. Ya hoy mismo, o ayer, Lula ha debido entregarle la aposta a quien era su candidato a la vicepresidencia, Haddad, que fue su ministro de Educación. Esto marca una diferencia importante de lo que puede pasar en las próximas elecciones brasileñas. Entonces, claro, si tú eres un gran conocedor del Brasil, viviste en el Brasil, hablas portugués, digo, en algún momento no sería descabellado decir, oye, que Quinto opine sobre lo que puede pasar en el Brasil. No, tampoco hay una cuestión que es clara. Nosotros todos somos de izquierda y venimos de vertientes de izquierda. Podemos tener determinadas discrepancias en determinados momentos, pero hay cosas que nos unen. La no intervención, por ejemplo, en los asuntos de otros países, es una cuestión que creo que todos la pensamos igual, más allá de que hoy, por ejemplo, pueda haber integrantes que estén con el gobierno y podamos haber otros que nos parece que este gobierno es un desastre, como yo, por ejemplo. Pero hay distintas vertientes y lo importante es que hay una tolerancia en entender esas posiciones. Pero hay principios que, no sé, lo que digo, la no intervención, el tema de Brasil es un tema que muy posiblemente sea una cuestión que nos una. Está ahí distinto. El no permitir la intervención, por ejemplo, en otros países, sea Venezuela o sea Uruguay, o sea el país que sea, son cosas que también nos unen. Entonces, sabemos lo que nos une y las cosas que nos separan las discutimos. Inclusive, a veces, uno tiene una posición, otro, pero tenemos esa capacidad de mantener la amistad por encima, inclusive, de las posibles discrepancias que podemos tener en determinada conyuntura. En el tema ideológico ya general, podemos haber gente que nos consideramos marxistas y otros que no. Y sabemos cómo convivir en eso. Hay gente que es creyente, hay otra que somos ateos. Esa realidad que lo hace además más rico porque, como digo, está la amistad por encima. En un tiempo como este, en que es una barbaridad casi que ser amigos, mantener la amistad por encima de proyecciones políticas o de coyunturas políticas, yo creo que es un gran logro. En un tiempo en el que decimos que se han roto familias, que se han roto amistades, en este ejercicio de ustedes, se mande ese mensaje, ¿no? Bueno, es posible preservar la amistad a pesar de las diferencias que podamos tener, a pesar de las pasiones que podamos poner en la discusión de esas diferencias. Claro, que eso es lo que debería ser justamente en general. Lo que tú decías, a nivel de familias hay gente que no se habla, pero a nivel de amigos. Por eso digo que nosotros hayamos logrado mantener esa amistad, esa cuestión que a veces hasta nos hacemos chistes con la posición que tiene uno, la posición que tiene otro, pero sabemos que nos burlamos en una buena onda y sabemos que nos toleramos en una buena onda. Eso para mí es el mayor logro y después, claro, está el otro logro, que es un logro cultural. Esto de la convivencia y de la tolerancia también es un logro cultural, porque ojalá fuera parte de la cultura general esa realidad de llevarnos así o de que cualquier gente se lleve así, que sea parte de la cultura. Pero está lo otro en lo cultural concreto que es discutimos sobre literatura, discutimos sobre cine, sobre la cultura en general, escribimos, sacamos libros con opciones a veces distintas, uno escribiendo microcuentos, otro poesía, otro novela. Y lo importante es eso, cómo podrían surgir ese tipo de grupos, que además no están unidos como era antes el tema del partido y esa cuestión estricta en que todos piensan igual y todo. Es esa cuestión de pensar diferente, pero tener la capacidad de en determinados momentos también ponernos de acuerdo en un montón de cosas. Pero tú eres uruguayo también y has estado cerca, le decimos el Pepe, ¿no? El Pepe Mujica, José Mujica, que fue presidente de Uruguay. Y Mujica decía, a veces hay ciertas izquierdas que quieren el todo o nada y normalmente nos quedamos sin nada. Claro, claro. Y ahí cuando se quedan sin nada es cuando empiezan a darse cuenta que también la cuestión para el todo o nada también pasa por la convivencia y pasa por estas pequeñas cosas que parecen chiquitas pero que son fundamentales. Que es lo que decimos, la amistad, el tema de cómo llevar adelante determinados proyectos conjuntos sin imposiciones. Porque podría ser que mañana decíamos, vamos a sacar este libro, pero a ver, nuestra postura cultural es esta. Entonces, estas visiones no las vamos a aceptar. Eso era lo que ocurría antes. Antes había grupos importantes. Los Ánsicos, por ejemplo, que fue un grupo trascendente, pero tenía una línea política, una línea... Nosotros no somos esos. Tenemos otra visión. Y eso es lo que puede salvar a la izquierda. Cuando hay las izquierdas que se juntan y tienen la capacidad de convivir en conjunto. Nosotros estamos casi enfrente porque pensamos bastante distinto en muchas cosas. ¿Quién escogió los temas? ¿O eso lo escogió cada quien? Por ejemplo, tú escoges poesía. Y hay mucho énfasis en la cuestión del Ruiseñor. Ruiseñor. En el tema que has escogido de tus poemas para este libro. Lo decidiste tú. No lo decidieron ahí en el colectivo. No hubo una suerte de editor que dijo, esta es la línea y por aquí nos vamos. No, hubo un editor porque obviamente tiene que darse una editada general, una mirada general, que fue el maestro Antonio Correa, que hizo una mirada general y que inclusive nos dijo, ve, me parece que esto no va, no te parece. Pero de esas conversaciones que se dan, pero cada uno eligió lo que iba a poner, si un capítulo de una novela, si cuento corto, si poesía. Yo elegí poesía en prosa porque es lo que estoy escribiendo últimamente en general. Me estoy dedicando mucho a la poesía. Pero cada uno puso lo que pensaba y lo que quería que se viese publicado. Y sin embargo, lo increíble es que con la diferencia igual hay una armonía. O sea, a veces cuando las diferencias pueden confluir, también igual hay una armonía en el libro porque justamente hay la capacidad de mostrar teatro, de mostrar cuento corto, de mostrar un tipo de poesía que es la del maestro Antonio, otro tipo de poesía que es la mía, la narrativa de Iván y de Abdón, un capítulo de un monólogo teatral del Lucho Zúñiga. Y finalmente uno ve y dice, ve, con todas las diferencias que tenemos inclusive, aquí hay una armonía, algo que fluye de alguna forma. Edgar Allan también con nosotros, Edgar Allan García. Sí, claro, ha habido muchos grupos que dejaron ahí muchas cosas, ¿no? Incluso fueron hasta emblemáticas las casas, por ejemplo en Quito, en el centro histórico de Quito, donde se reunían los distintos grupos. Y se hablaba de los compromisos, puede ser políticos, pero también frente a la literatura. Y vamos a ser vanguardia en determinados momentos. Esto tampoco los anima a ustedes. Bueno, lo que nos salva a nosotros es el humor, en realidad. A veces cuando alguien quiere dar una opinión muy seria, todos callamos y escuchamos con absoluto respeto. Pero a veces cuando se nos pasa la mano en ciertas posiciones, nos burlamos de el que tiene esa opinión y también él se burla de sí mismo. Es decir, en realidad no nos tomamos tan en serio como para poner una frase monolítica, una posición irreconciliable, algo que nadie puede traspasar ese límite. En la medida en que nos queremos tanto y nos respetamos al mismo tiempo, podemos hacernos esas bromas y eso ayuda a que fluya el grupo. Entonces nosotros no tenemos esa posición así irreconciliable con respecto a la literatura, porque además ya pasó el tiempo en que pensábamos que la literatura podía convertirse en una literalleta, digamos. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que la literatura era un arma, como el arma cargada de futuro, como se había. Literalleta de bayoneta, literatura... De metralleta. Entonces, no, la literatura es una opción de vida, primero, es una catarsis también, es una forma de llegar a la gente diciéndole algo de las texturas que tiene la realidad, porque a veces en lo político es o blanco o negro. A veces cuando te pones así muy iracundo y muy susceptible ante ciertas cosas, dices, no, esto es así y punto, y el que no está aquí, pues está en el lado irreconciliable. No, en la literatura los personajes, y a través de ellos hablamos nosotros, tienen diversas posturas de vida, tienen visiones del mundo diferentes. Nosotros no apostamos por un texto que sea un pretexto para hablar acerca de... No necesariamente, creo que prima la necesidad de expresarnos, de volar con la literatura, de comunicarnos con los otros y decir que la realidad es mucho más compleja de lo que muchas veces la política quiere hacernos creer. La literatura es más compleja y más profunda en ese sentido. O la literatura nos permite ver esa complejidad, ver los matices y no caer en ese juego del maniqueísmo. Sí, o sea, nos libra de eso. A veces, cierta posición ideológica, a veces está reñida con lo que estamos escribiendo, pero no importa, o sea, nosotros somos muchos, parecemos uno solo, pero en el fondo somos muchos, a veces muchos luchando entre sí dentro de cada cabeza, diciendo, hagamos esto, y el otro dice, no, pero cuidado, porque... O me gusta esto, pero dice, pero en cambio tiene este problema. Estos yoes que pululan dentro de nosotros, si los escucháramos bien, no nos permitirían tener posiciones irreconciliables, a menos que se trate, por supuesto, de defensa de la vida, de defensa de la dignidad humana, de defensa de los derechos humanos, en lo cual todos nosotros estamos completamente de acuerdo. En eso seguimos siendo hombres de izquierda, aun cuando, como decía Quinto, las posiciones varíen en ciertos momentos y confluyan en otros. ¿Puedo yo leer de todo lo que estás diciendo, Edgar Allan, que este ejercicio que ustedes hacen todos los viernes, respetándose profundamente en esos matices que hay entre cada uno de ustedes, a pesar de que hay un hilo que los une, ¿no?, esta visión de la izquierda, de este mundo, ¿no? Sí. Pero puedo decir que es un mensaje que también se envía a la sociedad ecuatoriana, porque también en la sociedad ecuatoriana hablamos de que estamos partidos, nos hemos hecho daño, nos hemos puesto en posiciones tan opuestas, tan polares, que es irreconciliable lo que hemos hecho, y que ese es el mensaje que hemos mandado a la sociedad ecuatoriana, porque es fácil escuchar eso, ¿no?, o escuchamos con mucha frecuencia, estamos tan partidos, como decía Quinto, las familias se han partido, las amistades se han partido. No, no nos hemos partido siempre. Lo que es los que se escinden y no se reconcilian es porque utilizan más adjetivos que pensamiento. Yo creo que si planteas un pensamiento lógico, coherente, que nace además no solo del cerebro, sino desde el corazón, es muy difícil que no puedas de alguna manera conectarte con algo de lo que dice el otro, aun cuando en otras cosas no confluyas. Entonces, cuando la gente la veo tan odiadora de lado y lado, cuando se llenan de adjetivos y denigrantes, humillantes para el otro, que consideran no un adversario, sino un enemigo a matar, a destruir, entonces ahí no hay punto de reconciliación, porque entonces no estamos sino en la superficie, no dialogando, sino parapetándonos en una trinchera. En cambio, cuando vamos un poquito más hacia la profundidad, creo que el diálogo se vuelve más humano, yo creo que se vuelve como más completo. Lo conoces, estoy seguro, a Mempo Yardinelli, escritor argentino, también opina, hoy mismo publica regularmente en Página 12, periódico argentino, y acaba de sacar un texto, el más reciente lunes, hace dos días, sobre este fenómeno del odio, porque en Argentina está pasando una cosa muy similar, y él dice, es una pasión inútil el odio. El que odia es el que se enferma, así que usted no se enferme, no viva del odio, no busque el odio, pero es un fenómeno que se está produciendo, y él dice que hay sectores sociales que se especializan en el odio. El odio es como un dolor, no te permite pensar en otra cosa. Entonces tú estás todo el tiempo obsesivamente, compulsivamente, hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero no sales de ese círculo, en realidad no amplías tu visión, estás solamente centrado en ese dolor, que puede ser un dolor ideológico, puede ser un dolor filosófico, puede ser simplemente un dolor de la superficie o sentimental, pero no te permite salir de ahí. Yo creo que hay que salir del odio para poder lograr encontrarnos. Yo tengo amigos que son de derecha, pero tú lo ves y ves que es un ser humano bueno, a pesar de que con algunas cosas que dice, pues yo tengo una reacción obvia de rechazo, pero el rechazo no es al ser humano, sino el rechazo es a la idea que tiene. Y al mismo tiempo veo personas que aparentemente tienen una posición de izquierda, pero que veo que hay mala entraña, ¿entiendes? Entonces hay que distinguir. Yo creo que si nos parapetamos demasiado, nunca lograremos encontrarnos. ¿Prefieres conversar con alguien de derecha que sea inteligente y leal en la conversación, que con alguien de izquierda que no expresa mucha inteligencia y que te trampea en la conversación? Que solamente se quede en la superficie. Y una persona derecha puede... Yo he aprendido mucho de personas derechas en temas que no son los candentes, digamos. En otros temas en que su visión de la historia, de la sociedad es diferente, pero tiene ciertos sustentos lógicos que yo respeto. No, respeto mucho la inteligencia, respeto la transparencia, respeto la claridad. Lo que no puedo respetar es esa coraza que se disfraza de ideología y que en el fondo no es nada. Es Quinto Lucas también, nuestro invitado. Él forma parte de este colectivo, los Javier Nicolás, si lo digo bien. Quinto, acá tienes, como decíamos, unos poemas. El ruiseñor es una de las claves de estos poemas que escogiste para esta publicación. Es un poco... Estoy escribiendo toda una saga de un determinado lugar que se llama Tierra Negra, que pasan determinadas cuestiones y que tiene que ver mucho con la realidad de los ruiseñores a partir de las poesías de Kitz y de Hellman. Hay mucha influencia de Hellman y de Pessoa, sobre todo. Y en esas historias que van ocurriendo en Tierra Negra, de alguna forma nos va diciendo muchas cosas de lo que pasa con la realidad del ser humano en general. Y para eso, obviamente, que busco determinados personajes. Los ruiseñores, por todo lo que significa, lo que significa el canto y lo que significa a nivel simbólico. Pero también hay una recuperación de las brujas, de determinados monstruos. En realidad es una poesía casi salida de un aquelarre. En realidad hay una reivindicación de los aquelarres en contra de esa cuestión tan institucional que ocurre en el mundo y que ha sido la Iglesia Católica. A propósito, estás también publicando un libro sobre tu hermano. Sí, que publiqué ya, salió hace unos meses, que es un testimonio sobre la vida de mi hermano. Y que salió hace, sí, hace unos ocho meses más o menos. ¿Te sientes cómodo leyendo alguno de tus poemas? Soy un poco ciego. A pesar de que yo soy el más joven para que lo... No parece, no parece. Soy bastante ciego para esta letrita. Por eso cuando leo generalmente o cuando recito, llevo una letra un poquito más grande a la mía. Está claro, ¿no? Ahora, hay una cosa interesante que, un poco sumando a lo que decía Edgar, que también hay un intercambio entre nosotros sumamente positivo. Por ejemplo, cuando alguien va a publicar y tiene un determinado título, dice, no, es el título, ¿cómo vas a sacar ese título? Y somos contundentes, pero siempre para ayudar. A mí me pasó en el libro Ecuador Caray Cruz, que el que me dio... Este ensayo sobre la historia... El que me dio el título, los títulos fue Edgar. Y jugamos mucho con eso de ayudarnos también, destrozándonos y después ayudándonos en lo que tiene que ver con la propia literatura o con el periodismo o lo que hacemos. Es que Edgar es muy hábil en eso del juego de las palabras, ¿no? Sí. Y obtener los títulos. Yo no sé, con eso te ayudaba muchísimo, según Saramago, porque Saramago decía, al partir del título yo ya tengo mi novela. Es lo que dice, claro. Claro, hablando de Saramago, otra cosa importante que decía él, es que él no trataba de convencer a nadie porque se sentía como que estaba colonizando a la otra persona. Qué maravilla. Creo que nosotros jugamos con eso. Pensamos a veces distinto, pero nadie sabe que va a tratar de colonizar al otro. O sea, porque además sería una locura. Entonces, ahí está cómo se fortalece el intercambio en tratar de imponer nuestra visión al otro. Y ahí está un mensaje potente al resto de la sociedad ecuatoriana, ¿no? A ver si la producción me repite. ¿Quién está en la línea? Jorge Gómez, desde la ciudad de Quito. Buenas noches. Gracias por participar. Y adelante con su comentario. Gracias. Gracias. Buenas noches, señor Lazo. Le agradezco y le felicito por su programa y por los invitados. Se dice que el estilo es del hombre. Perdón, que el estilo es del hombre. Y los señores, que el estilo es del hombre. Sí. Y los señores son de, le dice que tienen la tendencia de izquierda. Pero hoy en día estamos viendo que estamos pasando de la izquierda a la derecha como una especie de gato pardismo. Y también que se está perdiendo todo lo que es el libro escrito, porque la gente no lee. Y ahora hemos pasado, por ejemplo, a Amazon, que tiene los libros y hay mucha gente que lee más en Amazon que los libros impresos. Entonces, ¿qué está pasando y a dónde vamos a llegar con este criterio de las personas que se han metido en las redes sociales y que leen más? Y no leen el libro escrito que ha sido el tradicional. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. ¿Quién ensaya un comentario, este comentario? Bueno, ahora se lee mucho más que antes, muchísimo más. Si no comparemos, ¿cuánto se leía a principios del siglo XX y cuánto se leía al principio del siglo XXI? Cuando el 90% estaba en los campos y el 99% era analfabeta. Entonces, había un problema ahí grave. Ahora, además, ahora a través de los subtítulos de las películas, de las redes sociales y todo eso, sumando como páginas, como si esas fueran páginas, hay una cantidad enorme. Yo no me atrevería a decir una cifra, pero que pasa de las 100 páginas al mes en ciertos sectores sociales. Pero esa no es la lectura profunda, es decir, el libro es el que realmente te puede dar esa inmersión en el ser del poeta o del narrador o del ensayista. Entonces, es una lectura basura, una lectura circunstancial, llena de faltas de toda naturaleza, no solo de sintaxis, sino de toda naturaleza. En esa medida yo creo que es importante que retornemos al libro, pero estamos precisamente en una labor de... La campaña de lectura. Sí, de empezar un plan nacional de lectura. Y estamos convencidos de que el libro no es el problema, el problema es la persona que no se acerca al libro. Y por eso pensamos que la mediación de la lectura es lo que va a poder conectar a las personas potencialmente lectoras con el libro. Pero el texto digital también lo podemos considerar mareado. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y el audiolibro y todo lo demás. Es decir, yo creo que no podemos rechazar los avances tecnológicos ni las propuestas que están ahí sobre la mesa. Y que es necesario tomarlos. Pero también el libro físico, más allá de que todo el mundo decía que iba a morir, está más vivo que nunca. Y es necesario potenciarlo, acercarlo, seducir a los futuros. Es que el fetiche nunca se va a acabar. A mí me pasa una cuestión. Yo tengo mis libros en Amazon, los libros que ya están agotados, impresos. Y están en Amazon. Y sin embargo, hay mucha gente que me sigue pidiendo, no, pero ¿por qué no hacen nuevas ediciones? Ediciones en físico. Ediciones en físico. ¿Por qué dice? Porque leer en e-book o... Tampoco es que la gente... Ahora hice una prueba. Puse uno de los libros a través de un portal gratis en PDF. Igual, claro, finalmente fueron bajando como 2.000, 3.000. Pero la gente me decía, sí, bueno, bajo, pero para leerlo en el celular es terrible. Yo querría el libro físico. Y tú en celular, negadísimo. ¿Qué vas a leer tú en el celular? No, yo ni a hablar, pero me decía otra gente. Si nos acabas de decir esta letrita no puedo. Pero lo otro es el tema de que el libro en general tiene muchos problemas. Está el tema de la comercialización del libro, el tema de las librerías. Yo que fui gerente de Libre Inmundo y sé cómo era en esa época. Ahora hay una situación mucho más monopólica. Sí. El tema de editar. Nosotros para sacar este libro lo hicimos poniendo cada uno lo que tenía que poner. Y ahí pagamos una imprenta y hicimos... Y es bueno decirlo porque la gente siempre espera que alguien les ayude. No, lo hicimos entre nosotros. Y no están esperando un rédito económico. Esto es un compromiso con la gente y con ustedes mismos. Así es. Tenemos que hacer una pausa, Edgar Allan, quinto, y agradecerle por haber participado en esta primera parte de Palabras Sueltas. Muchas gracias. No a ustedes, siempre a ustedes por venir y hacer de cómplices una conversación. Cavier Nicolás, ahí está, se presenta este viernes, siete de la noche, ¿no? Siete de la noche. En Flaxo, aquí en la ciudad de Quito. Un colectivo de pensadores, de escritores, de poetas, de dramaturgos están aquí en este libro esperando su complicidad, esperando sus lecturas, sus opiniones, sus comentarios. Esa corta pausa y ya regresamos con Abdón Uvidia. Decano de los cavernícolas, ya vamos a preguntar. No, 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 no. Estamos de vuelta con esta entrega de Palabras Sueltas aquí por la televisión pública de nuestro país. Ecuador TV estamos en vivo, le vuelvo a reiterar, ahí la producción pronto va a volver a poner los teléfonos del estudio acá en la ciudad de Quito. Ahí los tiene usted, esperando su participación. Ya lo habíamos anunciado en esta segunda parte. Contamos con Abdón Uvidia, también escritor, escritor quiteño. Algunas novelas de él han sido muy, muy leídas. Le puedo citar, por ejemplo, Sueño de Lobos. Abdón Uvidia forma parte, le reitero, de este colectivo. Bienvenido, Abdón, gracias también por estar aquí. Gracias, Javier. Yo decía que si serás el decano de los cavernícolas y te vi que casi te caes de la silla. Sí, yo pensaba en mi edad mental de 12 años y me tranquilicé. Abdón, Edgar Allan V, que estuvieron, tú estabas escuchando y viendo la conversación, estuvieron aquí. Y sostenían, por ejemplo, que este es un grupo que tiene otras características, a diferencia de otros grupos que existieron en el Ecuador mismo, ¿no? Siglo XX. Sánzicos, mencionó Quinto. Tú fuiste parte de los sánzicos. ¿Cuál es la diferencia de los cavernícolas con los sánzicos? Que alguna vez fuimos jóvenes, aunque la gente dude, pero éramos, quizábamos los veintitantos años, hicimos un grupo que en ese contexto mundial de rebelión, de rebeldía, de polarización política, optamos por la izquierda. Era una especie de guerrilla cultural, que por lo demás tenía bastantes colegas, grupos colegas en América Latina. En cada país había algo como los sánzicos. Por ejemplo, en Colombia, los nadaístas. En la Argentina, la mufa. En Venezuela, el techo de la ballena. En México había una revista hermosa, el corno emplumado. En definitiva, había una consigna mundial, porque el mundo estaba volcado hacia la izquierda, el eje político del mundo, ¿no? Cambiar la vida y cambiar la sociedad. Todos sabíamos que eso era posible. Y creíamos, además, que era posible controlar el futuro. O sea, la doctrina de la modernidad se había encarnado en nosotros y pensábamos que eso era factible. Ahora ya, los años, nos ha enseñado que eso no es así. También éramos muy univocos. Teníamos un pensamiento único. Sabíamos, por supuesto, que iba a venir la revolución, que el mundo sería socialista, etc. Y los otros pensaban lo contrario, pero igual, con posturas así, univocas, absolutamente únicas. Ahora no. Pero sí, perdona las interrupciones, Abdon, pero si para un escritor como tú, eres también ensayista, eres un pensador, en aquella época, tu matriz intelectual, ideológica, estaba dada, puedo resumirlo, quizá, Marx, Freud y Sartre. ¿Hoy quiénes son? Bueno, yo, en lo personal, puede ser que mis compañeros tengan otras posiciones, algunos de ellos, en fin. Yo sigo siendo un, digamos, practico uno de los marxismos, porque hay muchos marxismos. Antes creíamos que había uno solo, ¿no? Pero, por supuesto, Freud se repartió en múltiples escuelas, y a todos, a Jung, etc., a Adler, etc., hay que leerlos. Y, por supuesto, Sartre. Pero el único pecado, yo te diré, te confieso, cambió mi vida, porque él nos enseñó una cosa, que había que elegir. Que, en definitiva, todos nacemos libres, pero una libertad que no se sintetiza en una elección, en una toma de partido, es una libertad vacía, es una libertad inútil. Ahora, bien, creo yo que Sartre cambió la vida, pero tal vez que se quedó corto en algo, en la confianza absoluta en que el futuro era controlable. Que uno podía optar por un camino que se iba a ir cumpliendo. Yo hice un libro hace unos dos años, se llamaba Tiempo, y la idea esa, de que el futuro ya llegó, y a lo mejor llegó mal, y que no hay futuro, un futuro predecible, sino muchos futuros posibles, es lo que me llevó a escribir ese libro. Entonces, en el caso de Sartre, yo decía, es un moderno, es un moderno que no pudo prever todo lo que ha pasado, que se haya hundido, el socialismo real, que hayan aflorado múltiples posturas en todas las sociedades, que el pensamiento mismo se haya fragmentado. Hay el pensamiento líquido, el pensamiento, etc. En definitiva, cada filósofo encarna una postura distinta, pero que ya no es compartida por los demás, sino que está debatiendo. Es como que se ha fragmentado el pensamiento, al menos en la actualidad, como se ha fragmentado el amor. Pero, ¿no te parece que también hay unas tendencias políticas, que ya no están necesariamente conectadas con la izquierda, que reivindican la democracia, que también reivindican los derechos humanos? ¿Tú qué opinas de eso? ¿La izquierda qué hace frente a esos temas hoy? Bueno, yo pienso y te digo, sigo creyendo en los tres, pero vamos a decir, Sartre criticaba al mismo Marx de alguna manera, diciéndole que sí, era una doctrina para él viva, pero que necesitaba completarse, que dejó de lado el tema del individuo por concentrarse en el tema de la sociedad. Entonces, eso mismo me pasa a mí, si quieres, ¿no? Pero no quisiera perder el hilo de la época sánsica y contrastarla con la época actual, ¿no? Porque ahora vivimos otro mundo, los sueños se nos rompieron en muchos casos, nos cayeron no solo el muro de Berlín, sino todos los muros posibles. Aprendimos los límites de las ideologías. Ahora, por ejemplo, yo pienso que cada ideología se arma como un cuerpo perfecto de ideas, sin fisuras posibles, y que por eso no hay manera de que haya un diálogo entre ideologías, pero sí entre las personas. Entonces, para conversar necesitamos deponer o poner de lado algún aspecto ideológico que nos hiere o que nos confronta, porque si no, la conversación es imposible. No va a ningún lado. Yo me inventé por ahí un micro cuento, en un personaje decía, yo creo en Dios, el otro le decía, yo no creo en Dios. El primero dice, entonces no tenemos nada de qué hablar. El otro le dice, todo lo contrario, tenemos millones de otras cosas de las que hablar. Abdon Uvidia, le reitero, Carlos Carrión, desde la ciudad de Quito, participa en este encuentro de Palabras Sueltas a través de la línea telefónica. Buenas noches, gracias por participar y adelante con su comentario. No escuchamos. A ver. No, no se escucha. ¿Es telepático? Vamos, sí, no sé si era una comunicación telepática. Vamos a esperar que la producción nos pase esta llamada. Aportas en este libro, con un cuento, con esta constante en tu vida, que es una práctica que obtuviste muchísimos años atrás. Bueno, lo de muchísimos puede ser una hipérbole, ¿no? Claro, o una ironía, o una indirecta. Las manos, esta suerte de experto que te volviste en las lecturas de las manos. Bueno, acá me invento, o recuerdo, o no sé, un texto en el que trato de explicar cómo un adolescente tímido, que tiene recelo de acercarse a una niña, se inventa una estrategia de comunicación. Nadie puede resistirse a la tentación de que le hablen de uno mismo, entonces una niña, por supuesto que no era la excepción ninguna de las niñas, sino que todas se interesaban por saber qué dice al menos mi mano. Yo era un chico embaucador, no sabía absolutamente nada de la quiromancia. Y de paso yo digo, bueno, algo habrá, porque son cinco mil años de sabiduría y la sabiduría dura más que la ciencia, que siempre está cambiando sus conceptos, en fin. Pero bueno, mal que bien, creo que hice un descubrimiento que después fue corroborado por la información científica, si quieres. Miren, señores, sus manos. Normalmente en los hombres el dedo anular es mayor que el dedo índice, normalmente en las mujeres es al revés. Eso es un carácter secundario de épocas en que el feto tenía apenas seis semanas de concebido y empieza a sentir una orden testosterónica que cambia por completo su carácter y su futuro de hombre o de mujer, pero tiene estos caracteres secundarios. Entonces, eso que yo me había fijado y, por ejemplo, encontraba que en las mujeres que tenían manos un poco masculinas, su temperamento también era así, pues ya definitivamente me decía, esto es qué, no es ciencia, esto es literatura. Me parece un mini psicoanálisis lo que hacía. Pero ya te digo, como a un adolescente receloso, tímido, que no encontraba otra manera de comunicarse. Entonces, aquí resolví recoger esa experiencia en uno de los cuentos que aparece acá y que lo cuento, no sé si de modo autobiográfico. Es Andrés, Andrés, perdón, Abdón Ubiria. Andrés Bello es desde la ciudad de Guayaquil, llamada telefónica, participando aquí en Palabra Suelta. Muchas gracias por hacerlo y adelante con su comentario. No puede ser que otra vez nos falle la cuestión técnica. Hay un lío con las líneas telefónicas. Sí, y es ansiosa nuestra espera con su participación, porque estamos conversando con un colectivo de pensadores, de escritores. Tiene diversidad, ya sabemos que Quinto Lucas está y él es un uruguayo ecuatoriano, pero del resto son ecuatorianos venidos de distintas ciudades del Ecuador. Bueno, Edgar Allan García mismo es un guayaquileño esmeraldeño. Él dice, soy guayaquileño de nación, como dicen en Guayaquil, pero esmeraldeño por decisión. Él escogió ser esmeraldeño. ¿Qué más hay? Bueno, Felipe Vega de la Cuadra, que es nieto de José de la Cuadra. Él es cuencano, absolutamente cuencano. Entonces tenemos un manavita, que es el más joven de nosotros, que es Javier Villasís. Él escribe ciencia ficción, tiene una novela enorme, Umbral me parece que se llama, y tiene otra que la va a publicar ya. Entonces, cada quien viene, pero yo te diría, no solo de distintas procedencias geográficas, sino también políticas ideológicas y de formación literaria. Tenemos otras experiencias, absolutamente distintas, en unos casos, y bueno, creo que, no sé si haciendo una broma, digo que nuestro grupo es un grupo de tolerancia, porque nos toleramos, básicamente. Claro, ahí es un juego de palabras, ¿no? De distinta formación literaria. Tú eres tallerista, tú das talleres de literatura. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? De distinta formación literaria. Por ejemplo, algunos no provienen de una práctica del taller literario. Yo diría que el grupo Sánzico fue mi taller literario, lo que definió mi destino de escritor. Otros no, del grupo. No han tenido esa práctica. Y después aprendí a enseñar, a enseñar lo poco que había aprendido. Yo creo que es una manera muy práctica, muy necesaria, de comunicar atajos, que no necesariamente la academia los puede suministrar para un escritor joven, por ejemplo. Hay otras maneras de acercarse a la literatura. La literatura es la ciencia de la vida, decían los rusos. Y creo que frente a ese hecho es que nosotros tenemos que abordar la literatura y no necesariamente desde el saber, saber académico. Hace poco estuvo por acá un escritor mexicano, Chimal, creo que te hice el comentario. Carlos Chimal, si no mal recuerdo su nombre. Él a partir de lo científico hace literatura, pero fue tallerista de Miguel Donoso Pareja, en México. Fue compañero del taller de Juan Villoro, en México, formados por Miguel Donoso Pareja. Y él contaba, entre sus anécdotas, que Miguel no hacía concesiones. Miguel Donoso no hacía concesiones. Que temprano, si algún tallerista él veía que no daba para escribir, le decía de frente, no pierdas el tiempo, no vengas más a los talleres. ¿Tú hacías lo mismo en tus talleres? En definitiva es otro estilo, definitivamente. Miguel tenía su carácter, su experiencia, su modo de vivir y de enseñar. Yo no podría decir eso, simplemente creo que faltan escritores. Todo lo contrario, creo que faltan escritores. Que es un escritor, alguien que puede conectar la comunicación grande que es de una persona con otra, pero también su comunicación interna, desde la esfera absolutamente racional con la esfera inconsciente. Normalmente las personas tendemos a separar esas dos esferas y el escritor tiene que convivir con ellas. El inconsciente es su fuente de noticia. Yo empiezo todos los talleres demostrándoles que no hay miedo, no debe haber miedo a la página en blanco. Que todos tenemos muchas más cosas que decir que las que no podemos decir. Y solo un ejercicio que les hago para que creo que sí sirve. Yo me invento una frase y les digo, a ver, por favor, escriban con una sola regla. No paren de escribir, en este momento 5 o 10 minutos, no paren de escribir, no se fijen en ortografía, no se fijen en sintaxis. Si no se les viene una palabra, dejen el espacio vacío y escriban. Salen unos textos hermosos. Lacan y Freud no se equivocaron. El lenguaje, el inconsciente se articula como un lenguaje. Y es de inconsciente de modo puro, de modo prístino lo que salen esos textos. Ahí estás como más suscitador y entonces más cercano a Benjamín Carrión. Bueno, me descolocas. En definitiva, casi todo lo que me dices es una provocación. No, yo respeto muchísimo. No, 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 lo digo porque Carrión no le negaba un prólogo a nadie. Bueno, aquí no quiero que te me escapes, mi querido Javier. Los dos compartimos la misma experiencia editorial. Los dos dirigimos editorial, El Conejo. ¿Y a dónde vas a ir? Era el hecho concreto de que a veces publicaban libros que no nos gustaban tanto y sin embargo necesitaban una contratapa que las hacíamos elogiando el libro, porque no podíamos decirles, este libro es malo, por favor no compren. Entonces definitivamente siempre hay un margen para la generosidad. Pero yo digo entre la actitud displicente de un crítico que exige todo y que impone su criterio y su mirada única. Y la generosidad de Benjamín Carrión, yo me quedaría con lo segundo. La generosidad de Carrión. Bueno, Abdon, tenemos que ir cerrando este encuentro con palabra suelta. ¿Qué son los, para ti, ya ensayaron Edgar Allan y Quinto, una definición, ¿qué son los cavernícolas? Bien, pasamos varios años intentando ponernos un grupo. Y realmente, ¿en dónde coincidíamos? Coincidíamos en que cada viernes tomamos vino y comíamos algo, ¿no? Y conversábamos mucho y hablábamos mal de la gente, sobre todo de quienes no habían ido a ese almuerzo. Y entonces salió de suyo un nombre que a lo mejor no dice nada y que usaba una letra de moda que era la K. Pero este ensayo que dicen Edgar Allan y Quinto, del reconocimiento del otro. Bueno, sí, en definitiva, creo que sí estamos mandando un mensaje a la sociedad en este tiempo de crispación, como decían mis compañeros de odio, ¿no? O sea, es posible, es posible el afecto, el cariño, es posible la compañía creadora, es posible compartir al menos información sobre las cosas que más queremos, que más amamos y sobre los temas que estamos creando, ¿no? Yo creo que hacemos un gesto involuntario de decir, ahora en este momento de crispación es posible cultivar algo más que la sola profesión, cultivar el cariño, la amistad, la admiración y envidia mutua, que hay que reconocerlo así, ¿no? Los, Javier Nicolás, este libro, espero que lo esté viendo ahí, ahí lo puede ver, se presenta este viernes aquí en la ciudad de Quito a las 7 de la noche en Flaxo. En el hemiciclo. En el hemiciclo de Flaxo. Gracias, Abdón, también a ti por haber estado aquí. Gracias, Javier. Abdón Ubiria, aquí en Palabra Suelta, antes Edgar Allan García y Quinto Lucas. Siempre cuando nos vamos a usted le agradecemos la compañía. Pásenla bien. Palabra Suelta Palabra Suelta Palabra Suelta Palabra Suelta Palabra Suelta Palabra Suelta